Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Tras una última ronda de consultas, el Rey Felipe certificó ayer la falta de acuerdo y la imposibilidad de formar gobierno, es decir, que Pedro Sánchez no puede superar una investidura y por lo tanto tendremos que ir de nuevo a elecciones, pero bueno, eso no lo dijo el Rey, no es la persona que tiene que decirlo, se limitó a constatar el hecho de que ninguno de los candidatos, en este caso el único posible, que era Pedro Sánchez, podían haber ido otros, pero claro, tienen muy poquitos escaños, ninguno de los candidatos le presentó una investidura exitosa. No queda por lo tanto otra opción que ir de nuevo a elecciones por cuarta vez desde 2015, que serían en principio el día 10 de noviembre. La convocatoria no se ha producido formalmente, al menos mientras grabo este programa no ha sucedido, pero entiendo que llegará, salvo sorpresa de último momento que podría suceder, las próximas horas estoy hablando, pues será para eso mismo, para el 10 de noviembre, que es una fecha que queda pues lo más cercana posible al momento actual. Son en total, lo he calculado, 54 días, es decir, un de casi dos meses, un mes y 22 días me ha salido. Bien, a nadie con la excepción de Pedro Sánchez, a quien las encuestas le otorgan una victoria mayor que la de abril, ojo, una victoria mayor pero no una mayoría absoluta, va a ir a elecciones haciendo un Mariano Rajoy, que es lo que hizo este hombre, lo que hizo Rajoy en el año 2016, pues bien, aparte de él, a ninguno más le interesa ir a elecciones y quizá por eso mismo el presidente del gobierno ha forzado la convocatoria de una manera bastante evidente, sobre todo desde el final de las vacaciones. Estamos a día 18, pues desde el día 1 de septiembre ya se veía que Pedro Sánchez iba camino de las elecciones. Tiene la esperanza de que al final pueda sacar los suficientes escaños como para poder ser investido con tan solo un socio, porque de primera sí el solo no va a poder, que no le pida demasiado además. Eso obviamente está por ver. El panorama político es muy líquido en estos momentos y los españoles andan ya un poco hartos o un bastante hartos de tanto desacuerdo, lo que de una manera u otra se terminará reflejando en las urnas. Han pasado ya casi 5 meses desde las elecciones, de las del 28 de abril. Como ya tengo aquí la calculadora y he calculado antes, hace un momentito, lo que hay de aquí a las próximas elecciones, pues ya de paso he aprovechado que tenía calculadora y libreta. Bueno, calculadora y libreta no, calculadora y libreta juntas, porque el IPAD que me compré el año pasado tiene una aplicación, que no os lo vais a creer, no estoy haciendo publicidad, pero es que es fantástica. Es una aplicación que pones los números y puedes sumar, restar, dividir, multiplicar, todas esas cosas que a mí por lo menos se me daban muy mal cuando estaba en el colegio y simplemente pones un número, después un más o un menos, lo que quieras, igual y automáticamente te sale. Sirve para hacer porcentajes, en fin, una auténtica maravilla. Si esto lo llegan a inventar en los años 80, creo que hubiese seguido suspendiendo matemáticas, pero al menos ciertas cosas que en aquel entonces las tenía que hacer con la calculadora escondida en el bolsillo, pues las hubiese hecho en el IPAD. Bueno, volviendo sobre el tema, el hecho es que las últimas elecciones fueron, simplemente para presumir de mi última adquisición, bueno, tan última que fue en noviembre del año pasado, que ya casi un año, pero bueno, han pasado cuatro meses y 22 días y el reloj se detuvo ayer, se detuvo en el Palacio de Zarzuela, que es donde se detienen estas cosas, porque el rey en España no gobierna, pero sí reina, entonces este tipo de cosas como, por ejemplo, encargar la formación de gobierno corresponde al rey. Es algo puramente protocolario, pero vamos, todas las legislaturas empiezan siempre en el Palacio de la Zarzuela. El rey atendió ayer su última ronda de consultas y Sánchez no fue capaz de llevarle una mayoría parlamentaria, que le permita ser investido y dar comienzo de una vez a la legislatura. Creo que es la decimotercera desde el 77, claro, ya venía agafada por el tema del número. Esta legislatura está en punto muerto desde antes del 28 de abril, está desde que se disolvieron las cortes de la legislatura anterior y esto debió ser, hablo de memoria, pero creo que a mediados de febrero de este año. Por lo tanto, llevamos prácticamente todo el año en funciones, con el gobierno en funciones. Fueron también otros líderes políticos, estuvieron allí porque el rey pasa consultas a todos. Pasaron, le dieron la mano a su majestad y le debieron decir, pues eso no, no voy a apoyar a Pedro Sánchez. Y el último en pasar fue el propio Pedro Sánchez. Le dijo, pues como ya usted sabe, no puedo ser presidente del gobierno, no puedo ser investido presidente del gobierno porque me falta la mayoría. Y ya lo sabe usted porque acaban de pasar antes de mí por este mismo despacho. Bien, el origen de todo esto está en los resultados de las elecciones del 28 de abril. Creo que esto no es un secreto para nadie. No arrojaban ninguna combinación fácil. En el programa que hice justo esa noche, lo recuerdo, y los posteriores que he ido haciendo sobre este tema, os he comentado los resultados en varias ocasiones. El hecho es que no había gobierno sencillo. El centro derecha no podía formarlo de ninguna manera. Entre el PP, Ciudadanos y Vox sumaban un total de 140 47 escaños, lo cual está casi 20 escaños de la mayoría absoluta, que en el Congreso de los Diputados son 176. Luego ahí no había dónde rascar, era imposible. Y además, tanto el PP como Ciudadanos como Vox lo sabían desde el primer momento y se pusieron a lo suyo, que era básicamente el PP a tratar de consolidarse y parar la gran caída que tuvo. Ciudadanos a ver cómo puede ocupar el espacio del PP. Y Vox a poco menos que inventarse el partido porque es que entraron de golpe con 24 escaños. Ni en el mejor de sus sueños hubiesen, un solo tres o cuatro meses antes, hubiesen pensado en tener una representación tan crecida, grupo parlamentario propio, etc. Es decir, que el centro derecha estaba, otra cosa consideraba que esta legislatura estaba más que perdida, la daban por amortizada y lo que durase. Iba a gobernar la izquierda, eso estaba claro, si gobernaba alguien. Y a la izquierda tampoco le bastaba. Entre el Partido Socialista y Podemos se quedaban a 10 escaños de la mayoría absoluta, se quedaban en 166, sumando ambos, incluyendo en Podemos, por supuesto, los de los catalanes, los de Encomupudem y el escaño de Compromís, porque Podemos como tal solo tiene 35. Pero bueno, juntando todo eso no les llegaba y tenían que tirar de los nacionalistas. En principio, Descarra Republicana, que tiene 15 escaños y que al parecer está haciendo ahora, desde hace ya un tiempo, un viraje hacia cierto autonomismo. De hecho, los PDCatos, o Junts por Cataluña, que se llama ahora, se lo están echando en cara. En principio no había problema. Si se ponían de acuerdo Podemos y el PSOE, esos votos de DRC no iban a salir, en principio, demasiado caros. Con todo, si Sánchez e Iglesias se hubiesen entendido, al margen de los problemas que había, de primeras, no es la primera vez. Ojo, que nos encontramos con unos mapas políticos endemoniados. Ya nos sucedió en el año 2015, volvió a suceder el año siguiente y este año lo estamos viendo. Pero si se hubiesen entendido desde un principio, es decir, desde el mes de julio, no olvidemos que a finales de mayo hubo elecciones, en junio la cosa se quedó medio paralizada y no se pusieron a negociar otra vez en serio hasta allá, pues la llegada del verano. En el caso de que se hubiesen puesto de acuerdo entonces, no habrían tenido muchos problemas para sacar adelante un gobierno de coalición. Esa es la verdad. Pero después de las elecciones de mayo, de las regionales y las municipales, se vio que Podemos estaba en supermomento, supermomento desde su fundación. Es decir, tropezó en las municipales, también en las regionales, también en las europeas, y eso hizo que Sánchez se viniese arriba y replantease desde cero su estrategia. Tenía una al principio, antes de las elecciones municipales, que fueron a finales de mayo, traía una que nunca puso en marcha porque estaba esperando precisamente a que fuesen las municipales y luego posteriormente la cambió. Es decir, a partir de ahí ya quería el apoyo de Podemos a cambio de nada o de muy poco, mejor dicho, de muy poco. Primero no estuvo dispuesto a dejar que Pablo Iglesias se sentase en el Consejo de Ministros. Aceptaba a otros de Podemos, pero no a Pablo Iglesias. Temía, recordad, los titulares de prensa del mes de julio, que sí se iba a formar un Estado dentro del Estado, un gobierno dentro del gobierno, etcétera. Y luego, tras las vacaciones, tras agosto, endureció aún más su postura, prescindiendo incluso de ministros de Podemos, de cualquier tipo de ministro. A lo más que les ofrecía era la dirección de algunas agencias puestos subalternos. Esto sorprendió bastante, muchísimo a los de Podemos, lógicamente porque en lugar de mejorar la oferta se la había empeorado. Pero claro, para entonces ya la estrategia que había trazado en julio estaba todavía, estaba mucho más afinada. Es decir, esta negativa de Pedro Sánchez a recompensar a su socio, a remunerarle en su justa medida por los cuarenta y tantos escaños que le ponían. Y la de Iglesias, la negativa de Iglesias, a no dejarse torear, pues abocaban a una repetición de elecciones. Esto lo sabíamos ya desde la primera semana de septiembre. De hecho, os lo contaba aquí hace no mucho, hace semana y pico. Os decía que era casi, casi era seguro, si no se terminaban de poner de acuerdo, que fuésemos a elecciones ya en el mes de noviembre. Y al final ha terminado sucediendo. Yo en aquel entonces no lo sabía, ni yo ni nadie, pero era una posibilidad que cobraba mucho cuerpo. En el caso de que me hubiese tocado apostar, probablemente hubiese apostado en aquel momento por las elecciones, porque todo indicaba que la cosa iba a ir por ahí. No por nada, no porque considerase que Podemos no quisiese llegar a un acuerdo, que quería, sino porque ya veía que Sánchez estaba con la golosina de las elecciones. Estaban saliendo encuestas desde el mes de julio y él se ve pues ya como un triunfador por todo lo alto que le van a sacar, vamos, de Ferraz en el mes de noviembre por la puerta grande como a los toreros. Pero bueno, en estas estábamos cuando hace dos días salió Albert Rivera y ofreció contra el pronóstico, nadie lo había previsto, esta es la verdad, los 57 escaños de los que dispone, que son bastantes, es el tercer grupo parlamentario, son 57 escaños en propiedad, para que la investidura de Sánchez saliese adelante. No iba a votar a favor, pero al menos se iba a abstener. En principio, una cosa bastante generosa, pero no lo iba a hacer gratis, lógicamente. Le puso tres condiciones. Esto estoy hablando de nada, hace 48 horas. La primera de ellas será romper el pacto que el PSOE tiene suscrito en Navarra con Bildu. Para los que no lo conozcáis, este programa a fin de cuentas lo escucha mucha gente de Hispanoamérica, Bildu es un partido de izquierdas nacionalista que hay en el País Vasco y en Navarra. Bien, es el heredero lejano de la antigua Herribatasuna, que era el partido más cercano a ETA cuando ETA existía. Bueno, evidentemente no es un partido que caiga demasiado bien, más allá de las fronteras del País Vasco y Navarra. Y dentro del País Vasco y Navarra, pues a mucha gente también le cae especialmente mal. Si el mapa político español está atomizado, no os quiero ni contar cómo está el mapa político en el País Vasco o en Navarra. Hay un montón de partidos. Bien, ese pacto, que lo suscribieron hace nada, hace cosa de un mes o mes y pico, les ha venido bajo el brazo con el gobierno de la comunidad foral y en ese pacto también participa la sección local de Podemos. Lo que les estaba pidiendo Albert Rivera era tenéis que romper y entenderlos con nosotros, es decir, con Navarra Suma, que es una coalición que se presentó en Navarra entre el PP y Ciudadanos. Esa era la primera de las condiciones. La segunda era aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, si en el caso de que la sentencia sea condenatoria, la sentencia del procés sea condenatoria, Quim Torra decide no acatarla. Es decir, que se produzca un desacato claro, bueno, es el presidente de la Generalidad, pues que se aplique automáticamente el 155. En esta condición estaba incluida su promesa de indultar a los condenados, es decir, que no, que Pedro Sánchez se comprometiese, entiendo que por escrito, en el caso de que haya las sentencias sea condenatoria, que es lo más probable, pues que se comprometa a no indultarles. Esta era la segunda condición. Y la tercera, otro compromiso más, para no subir los impuestos a los asalariados y a los autónomos en los próximos presupuestos que, se supone, ya podrá preparar el nuevo gobierno. Como no había mucho tiempo que perder, Sánchez respondió tres horas después, con buenas palabras o directamente evasivas, en perfecto polítiques. Eso sí, que Sánchez otras cosas no hará bien, pero habla un polítiques exquisito. Vamos, que debió hacer ese doctorado con el que le atormentan, debió haberlo hecho sobre el polítiques. Vamos, le habrían concedido el cum laude de esos sin duda. A poco que le escuchéis por televisión, es un tipo capaz de hablar, no os engaño, media hora, y que cuando uno trata de extraer la esencia, ve que la puede transcribir en media línea. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Después de hablar, media hora, ponlo hacia delante de un micrófono y hablar media hora. Bueno, pues nada, le respondió así, que sí, que bueno, que la idea de los impuestos estaba bien. Él quería aligerar la carga sobre las familias, que él por supuesto estaba con la Constitución. En fin, una manera de decir que no, diciendo a la vez que sí. Rivera más o menos yo creo que lo daba por hecho, pero esta última jugada la verdad es que estuvo muy bien hecha. Todo hay que decirlo. Espero que, bueno, que la próxima vez que tenga oportunidad, si es que tiene oportunidad, venga con las mismas. Es decir, que no se haya quedado en esto. Que las tres condiciones que le puso estaban bien puestas en su momento y además en el momento exacto. Porque esperó a que las negociaciones con Podemos naufragasen y solo entonces, justo un día antes de que el rey realizase la consulta, soltó el bombazo. Esto fue el lunes por la mañana. Ahora al menos no le pueden culpar de forzar la convocatoria de elecciones. Es decir, tenía la ventaja de colocar a Sánchez contra las cuerdas y además de que en el caso de que fuese inevitable ir a elecciones, no se le pudiese señalar con el dedo. Porque claro, en estas elecciones, que nadie quiere o casi nadie quiere, ya ha empezado la búsqueda de culpables. Ayer el propio Pedro Sánchez empezó, dio el pistoletazo de salida a la campaña en una rueda de prensa y empezó a distribuir culpas. Él por supuesto no tenía ninguna, claro, por algo lo estaba diciendo él. Supongo que el resto de líderes pues están en las mismas diciendo que ellos no querían. Y es cierto, el resto no querían. Algunos han hecho más y otros menos por ir a esto, pero ninguno de ellos tenía intención de ir a elecciones. Podríamos decir, ayer estuve viendo la televisión y escuchando algo la radio. Comentaban ayer algunos analistas diciendo que la culpa estaba muy repartida, que en el fondo entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero la verdad es que no es cierto. La culpa está repartida, obviamente, pero es básicamente Pedro Sánchez. Es el principal culpable. Si hubiese que adjudicar de manera porcentual la culpa de ir a elecciones, yo a Pedro Sánchez le daría el 85, el 95% de la culpa. Porque es un tipo que engolosinado con las encuestas, tanto las propias como las ajenas, lleva desde el mes de agosto buscando el modo de repartir las elecciones. No hay otra. Y esto lo ha hecho delante de nuestras narices. Veía que en algunas encuestas muy generosas las que le hacía Tezanos desde el CIS, pero también en encuestas en principio independientes, como las de los periódicos, veía que tenía unas posibilidades serias y anda con 123 escaños de aumentar su renta parlamentaria hasta incluso los 150. Y eso le estaba poniendo muy contento. ¿Por qué me tengo que conformar con 123 cuando podía estar con 150? Y por supuesto gobernando y con mucha autoridad. Porque claro, por formar gobierno pudo haber formado gobierno. Con Podemos sin ir más lejos. Tanto en julio como en septiembre. Pero en lugar de facilitar esta posibilidad, la dificultó. La dificultó dando largas primero y luego se fue de vacaciones. Se negó a dejar esto resuelto durante el mes de agosto y era algo que urgía. En el Reino Unido, Boris Johnson, que llegó al día de Downing Street a finales de julio, no se fue de vacaciones. Ojo, ya era primer ministro, pero sabía que tenía un problema serio, el tema de la salida del 31 de octubre, y no se fue de vacaciones. Ante una cosa como esta, no debió irse de vacaciones nadie, o por lo menos los interesados. Tanto Santiago Abascal como Pablo Casado, Albert Rivera, sí se podían haber ido. A fin de cuentas, ellos ni pinchaban ni cortaban. Pero Pablo Iglesias y Pedro Sánchez debieron quedarse. Sí tenían intención de que esto saliese adelante, pero no. Ambos se fueron de vacaciones y se fueron todo el mes, al más puro estilo del obrero de la fábrica. Ese mes lo aprovechó Sánchez para endurecer su postura, para dificultarlo aún más. Luego también pudo haber formado gobierno, no formado gobierno, pero sí haber accedido al gobierno aceptando las condiciones de Albert Rivera, que eran perfectamente asumibles para un partido que se dice constitucional. No le estaba pidiendo nada del otro jueves. Estaba diciéndole, prométeme que en el caso de que la sentencia sea condenatoria, a los tipos estos no los vas a indultar. Que si lo desacata el presidente de la Generalidad, activarás el 155. No tiene tampoco nada grave. Prométeme también que vas a romper el pacto con los de Bildu y vas a llegar a un acuerdo con nosotros en Navarra. En fin, no, es pura política. Lo de los impuestos, bueno, no arrancar una promesa de que no van a subir los impuestos a los asalariados, el IRPEF o a los autónomos. Eso se puede prometer que estos ya luego se encargan de subirte los impuestos o subir la recaudación por otro lado. Pero tampoco, no quiso saber absolutamente nada. Lo quería todo ya y lo quería todo gratis. O ir a elecciones. Que es lo que realmente deseaba. Porque está convencido de que va a aumentar el número de escaños en el Congreso. Punto. Y no hay mucho más que hablar aquí. Eso evidentemente está por ver. Tenemos las encuestas y las encuestas hasta ahora. Ya veremos las que salen a partir de ahora. Tanto las que le va a ir sirviendo el CIS como las de los periódicos. Le están dando todas ganador, pero no con la victoria que le espera. No se sabe, en el caso de que gane, que es lo más probable, no se sabe con cuántos escaños ganará. Porque al final, si después de todo este lío pasa de 123 a 128 y esos cinco además se los quita a Podemos, pues no se habrá avanzado mucho. Estaremos como estamos, pero algo más hartos. Especialmente de Sánchez y de su jefe de gabinete, de Iván Redondo, que de tanto decirle que es Rasputín, pues el hombre se lo ha terminado creyendo. Y no, no es Rasputín. Ya le gustaría, pero no lo es. Las elecciones llegan además en un momento especialmente inoportuno, al margen de la vida política y de los círculos políticos, que en sí per se son repugnantes. La sentencia del proceso está al caer y lo va a hacer sobre un país con un gobierno en funciones y enfangado en la enésima campaña electoral. Y digo enésima con razón, porque solo este año habremos ido a votar cinco veces. Seis los que viven en los archipiélagos, ya que allí también se han renovado los cabildos y los consejos insulares. Caray, es pedir demasiado al personal, cinco veces en un año. Luego la situación económica no invita precisamente al optimismo. El país no está en crisis, pero las cosas no pintan bien. La economía se está enfriando, esto lo sabemos todos. El Brexit nos va a impactar de lleno por las relaciones comerciales con el Reino Unido, que son muy intensas. Es uno de los principales países emisores de turistas, más luego la relación de tráfico de todo tipo, de mercancías, de relación financiera, corporativa, etc. Estamos muy expuestos al Brexit. Y luego el panorama económico pues lo pinta muy bien ni en Europa ni en el mundo. Bueno, como muestra Valga, el hecho de que se están estirando los presupuestos hechos por Cristóbal Montero hace ya dos años. Todas las reformas se han aparcado, mientras los políticos viven ensimismados y con ojos solo para lo que se dicen las tertulias de televisión, nada más. Todos tratando de cuidar su pequeña parcela y evitar así ser fagocitados por el vecino. Este es el espectáculo que nos están dando. Y encima de todos ellos pues el gran ilusionista, un hombre enamorado de sí mismo, para quien el poder pues es un fin per se, sin más. Y le da igual cuatro que cuarenta, con tal de seguir ahí. Se ve también que las limitaciones de la llamada nueva política, que a tantos encandilaba hace solo cuatro o cinco años, han quedado más a la vista que nunca. Se decía, no, políticos nacidos ya en los años 70 van a traer la regeneración, esto va a ser otra cosa, nada que ver. Tipos que no han vivido la transición. Su forma de hacer las cosas va a ser muy distinta. Pues sí, estamos viendo cómo lo hacen. Pedro Sánchez en esto es su capitán, su capitán general. Que no se escandalicen cuando vean los datos de participación del próximo 10 de noviembre. Me temo que van a ser escalofriantes. Seguimos con el tema este del monopoli feminista, que nos trajo Simón hace ya un montón de días, pero que sigue llamando la atención de los oyentes. Pues bien, Andrés desde Argentina cree que es una parodia y además lo puede demostrar. Estuve escuchando estos comentarios acerca del monopoli este feminista. Yo creo que es una joda esto, una burla por parte de la gente de Hasbro. Te digo porque hace un par de semanas había leído una nota acerca de un monopoli comunista, que la verdad es que no le di demasiada atención. No es que la ley vi que estaba el titular, pero bueno, después de haber escuchado esto, me acordé y lo fui a buscar. Y tiene toda la sensación de ser una especie de parodia. Y lo mismo me parece con el de la mujer. Te leo un par de comentarios que hacen acá en esta nota. Dice, por ejemplo, los jugadores se mueven por el tablero trabajando juntos para hacer una mejor comunidad al administrar y contribuir a proyectos como un restaurante vegano sin propinas. Después tira otro comentario que dice, por ejemplo, al momento de dar una vuelta, el jugador no recibe 200 dólares como premio, sino un salario digno de 50 dólares. Y hay otro más que me pareció muy gracioso, que dice, los jugadores entonces deben dejar de lado sus ambiciones personales a cambio del bien común, a menos que puedan robar proyectos para avanzar. Claramente se trata de una parodia. No sé si... Entiendo que salió a la venta por parte de Hasbro en la realidad. Me parece raro. No conozco a los dueños, pero sí me da una idea de cuál es su ideología. Bueno, un abrazo y saludos a todos. Bueno, Andrés, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, cuesta distinguir lo que es una parodia de lo que es real. Hace unos años lo sabías, no había demasiado problema. Ahora es prácticamente imposible. Mira, en España tenemos un diario, un diario satírico, llamado El Mundo Today. Pues nada, desde hace un tiempo los periódicos normales le hacen la competencia, pero con noticias reales, no con noticias satíricas, que a veces nuestras noticias reales son más descabelladas que las parodias del Mundo Today. Pues bien, de una parodia vamos a pasar a otra. En este caso no es ninguna parodia, es algo real que nos cuenta John. Te quería comentar una noticia que vi hace unos días sobre una mujer australiana que se llama Zila Carden, que es vegana y que en 2017 llevó a sus vecinos al tribunal porque hacían barbacoas. Así que, bueno, el tribunal ha dicho que no tiene fundamento, que cada cual en su casa puede hacer más o menos lo que quiera y que si le vienen olores que no pueden hacer nada. Entonces, bueno, la noticia en realidad, aparte de la denuncia de esta mujer para impedir a sus vecinos de hacer lo que quieran en su casa, imponer su posición de vegana sobre sus vecinos carnívoros, es que se ha creado espontáneamente una página de Facebook que se llama Community Barbecue for Zila Carden y que están reuniendo muchísimas personas para ir a formar una barbacoa multitudinaria delante de la casa de esta mujer. Bueno, esta acción se ha prohibido porque hacer una barbacoa en la vía pública creo que estará prohibido en Australia y en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que han decidido es hacer una barbacoa cada cual en su propia casa, pero se están reuniendo muchísimas personas. Creo que ya van más de 2.000. La página se ha bloqueado, pero bueno, la gente seguirá con su acción y está programada para el 19 de octubre. Así que, bueno, a ver qué ocurre. Yo estaré atento a ver qué pasa el 19 de octubre con esta barbacoa. Y nada, quería compartirlo con todos. Un saludo. Pues mira, John, te lo digo. Me he reído mientras me lo contabas porque es que era imposible no reírse. Es una historia fabulosa que nos viene a demostrar que se puede combatir a estos iluminados con humor y además combatirlo de una manera en la que uno disfruta no solo riéndose, sino además comiendo. Porque, a ver, uno es libre, es ser vegano. Solo faltaba, como si solo quiere comer pienso para periquitos. Pero, claro, eso no se lo puede imponer a los demás. Es algo elemental. Claro que aquí la cuestión vegana va más allá de algo puramente dietético. Hace unos años, si alguien te venía y te decía, soy vegetariano, pues me parece muy bien. La cosa no iba más allá. Pues correcto, no te invitaré a mi próxima barbacoa. Pero, o si te llevo a comer, por supuesto, no te llevaría a comer un cochinillo o un cordero al asado, ¿no? Bien. Y no pasaba nada más. Era vegetariano el que quería. Era una cuestión dietética. Pero es que ahora no. Ahora se ha convertido en un frente de lucha. O sea, identifican el veganismo con el animalismo y el animalismo con el bien. Ya está, el bien absoluto. Luego, todo el que no sea vegano y animalista es malo, representa al mal y tiene que ser eliminado. Visto así, se entiende la reacción de una intolerancia tan grotesca como la de esta mujer australiana. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Vicente, que nos cuenta una historia sobre a Richard Stallman, que es uno de los padres del software libre. Hola, Fernando. Te traigo una noticia que creo que es la última víctima de los Social Justice Warriors, que tiene que ver con una persona para el mundo tecnológico muy importante, que es Richard Stallman, fundador del movimiento del software libre. Que, bueno, si algún día tengo que dedicar una reflexión respecto al software libre porque creo que requiere una reflexión propia para nosotros, para la gente que se considera a sí misma liberal. Bueno, eso no es lo importante ahora. El caso es que esta persona, que es el fundador del movimiento software libre y, bueno, aparte, era miembro de profesor del MIT, ¿sabes? Una personalidad muy importante. Es decir, el caso es que se filtraron hace poco unos correos internos en los que, básicamente, pues él salió a la defensa de un amigo suyo que murió en 2016, que es uno de los precursores de la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy en día, o la tecnología de inteligencia artificial. Y, básicamente, salió a su defensa diciendo que, bueno, porque está todo relacionado con el Epstein, este que se suicidó, que se dedicaba a proveer de, bueno, de menores a clientes y cosas por el estilo. Es decir, bueno, este señor que, evidentemente, bueno, no voy a defenderlo porque, pero vamos. El caso es que en los correos Stallman defiende a su amigo diciendo, pues eso, que no cree que realmente su amigo fuera un pedófilo, que, ¿sabes? Salió en su defensa diciendo que su colega del MIT jamás hubiera tenido sexo con una chica sabiendo que estaba coercitada. También había un testigo ahí que estuvo, que afirmaba que la chica se dercó, pero que su colega del MIT la rechazó, por lo que parece que Stallman no estaba tan desencaminado. Bueno, el caso es que eso, pues una masa enfurecida de Social Justice Warriors, pues se ha cogido la cabeza de esta persona tan importante y ha renunciado a liderar la Free Software Foundation y su plaza en el MIT. Vamos, vamos, otra víctima más de la justicia social porque, vamos, si tú ves en el contexto y todo eso, bueno, va a ver, que se filtre en una lista de correo y todo eso me parece muy feo, pero que estamos hablando de eso de que dentro del contexto tú lo lees y no está diciendo que no cree que su amigo realmente fuera así y que, bueno, vamos, no sé. En fin, bueno. Pues no conocía yo esta historia, Vicente. De Stallman sí que había oído hablar en alguna ocasión por aquello de Linux y el software libre, pero es que yo de esto la verdad es que no sé mucho, pero vamos, con lo que ya sabemos, yo creo que defender a Epstein es poco menos que imposible. Este tipo era un ser inmundo, con amigos, eso sí, muy poderosos. Lo que no entiendo es por qué ha dimitido a Stallman. Según todo lo que sé de esta historia es lo que me cuentas y el enlace que me has enviado. A ver, a él no le ha salpicado directamente aquello, él no estaba metido en esto, simplemente estaba defendiendo a un amigo. Bien, uno tiene un amigo y si el amigo resulta que es un ladrón, a pesar de que sea un ladrón, sigue siendo el amigo, pues como el que tiene un hijo que le sale torcido, ¿no? En fin, seguiré este tema para ver si me entero de más. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Alberto de Málaga, que nos trae un tema clásico de la contrarréplica, que no es otro que el de los apartamentos de alquiler compartido. En este caso, en Málaga, y cómo aquel negocio está estallando en la capital de la Costa del Sol. Quería exponerte un caso sobre la polémica que se está levantando en mi ciudad, bueno, y en muchas otras ciudades de España, sobre los pisos vacacionales de Airbnb y otras plataformas. Resulta que en concreto en Málaga no se ha regulado, no se reguló hace unos años, cuando en otras ciudades españolas y también europeas sí se reguló, y bueno, pues empezaron a haber pisos turísticos en el centro de Málaga y también en los barrios que rodean al centro de Málaga. La gente que tenía pisos para estudiantes en el centro de Málaga, bueno, el antiguo campus del centro de Málaga está en el centro de Málaga, valga la redundancia, y había muchos pisos de alquiler de estudiantes que, muy bien ubicados, excéntricos, que se cambiaron a vacacional. Le hacían un lavado de cara, muebles de Ikea, y los ponían en vacacional porque era más rentable que alquilarse a los estudiantes. Estamos hablando de hace dos o tres años. ¿Qué ocurre? Que gracias a que no se regulase la oferta de pisos en Málaga, en concreto, pues hay muchos inversores que en estos dos o tres últimos años están comprando pisos en el centro de la ciudad, están cambiándolos a vacacional y los ponen de lujo. Pero de lujo te hablo de un hotel de cinco estrellas. ¿Qué ocurre? Que dada estos pisos nuevos, de lujo, que se están poniendo en vacacional en el centro de la ciudad, resulta que está provocando que ya no sea tan rentable para los empresarios, los antiguos propietarios de pisos vacacionales, de estos que cambiaron de estudiantes a pisos vacacionales, y estén volviendo a alquilarlos a larga estancia. De hecho, están bajando los precios de larga estancia en los barrios que rodean al centro de Málaga. Bueno, ¿qué provoca esto? Pues provoca que los extranjeros que vienen a Málaga, que tienen opción de elegir dónde se pueden quedar, decidan quedarse, incluso pagando un poquito más por un piso de lujo en el centro, y estén empezando a rechazar los pisos del cinturón de la ciudad. Este es un ejemplo de cómo la no regulación ha sido mejor, y al final ha provocado más beneficios para la sociedad, que la regulación. Si se hubiesen regulado o se hubiesen prohibido directamente nuevos pisos de alquiler turístico, pues como en otras ciudades que todos conocemos y que todos hablamos todos los días en la tele, pues hubiese provocado, uno, que no hubiese habido en Málaga pisos de lujo vacacionales, pues porque tenían ya el monopolio, no necesitaban renovarse para convertirlos de lujo. Dos, que tampoco hubiesen venido, pues a lo mejor ese tipo de turista, que está buscando esa calidad óptima en pisos vacacionales en el centro de la ciudad, porque no había la oferta suficiente de ella. Y tres, pues que el alquiler a la restancia, que como te digo que ahora están volviendo muchos pisos vacacionales en los barrios rodeando al centro de la ciudad, a 10-15 minutos andando, pues no hubiese provocado que estos volviesen a la restancia y que bajasen, poco, pero bajasen, el precio medio del mes en 2019 frente a 2018 la restancia. Pues nada, un dato curioso y seguramente sea un tema interesante en tu canal. Un fuerte abrazo. Pues es una historia muy ilustrativa hasta que nos cuentas, Alberto. Una historia muy ilustrativa de cómo funciona un mercado si se le deja funcionar libremente. Al final está sucediendo lo que nadie había previsto, porque es que el mercado incorpora tal cantidad de información que es imposible. Imposible saber por dónde va a salir. Esto que me cuentas, nadie lo había previsto simplemente porque no había manera de preverlo. Bien, pues ya terminamos con Pizarro, como siempre, y su Pizarroteca. Aún es pronto para adjudicar culpables y para empezar con las represarias, y también para hacer balance del impacto en el precio del barril a medio y largo plazo. Para lo que no es pronto es para tener claro que Arabia Saudí no está en condiciones de afrontar su agresiva política vecinal, que le genera enemigos múltiples acérrimos, confluentes y ávidos, a los que ha de enfrentar con estructuras políticas y militares corruptas, y con alianzas incómodas de compromiso y discrepantes. Nada desconocido, pero ahora ha quedado bien mensurada la dosis exacta de incapacidad saudí, y sería sensato que antes de escalar el conflicto, calculasen las posibles consecuencias visto lo visto. Nadie espera sensatez, pero como la fuerza ahorcan, lo mismo brahman ahora, y posponen para más adelante una respuesta inevitable, pero ahora seguramente fallida. Iremos viendo. Jura Saludo, de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Antes una cosita. Subí ayer la contrarréplica especial, esta que os prometí en el programa de ayer. La subí, esta del tema del vapeo, que me habían entrado muchas llamadas de oyentes, muchas notas de voz, y quería hacer una contrarréplica temática, como esa que hice a principios de mes sobre Greta Thunberg. Son seis oyentes en total que me plantearon seis cuestiones muy interesantes sobre este tema, y si la queréis escuchar, la tenéis en el canal de YouTube, como siempre, y también en el Daybox, por si queréis echarle una escuchada. La verdad es que está muy, muy bien, porque los oyentes de este programa, y cada día me convenzo más, son de lo mejorcito que hay en toda la radio, en español, por supuesto, pero es que también a nivel mundial. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.